Este traidor y mayor corrupto de Lenín Moreno ya no tiene escapatoria, porque su cuenta regresiva para pagar tantos daños que hizo al país ha comenzado, que caiga todo el peso de la ley a este sinvergüenza. Después de cinco años de tanta difamación, acusaciones falsas y una brutal persecución política contra Rafael Correa, Jorge Glass y demás líderes de la Revolución Ciudadana, la señora Diana Salazar Fiscal 10 sobre 20 ya no puede seguir protegiendo a Lenín Moreno. En medio de semejante escándalos de corrupción por el presunto vínculo del gobierno de Guillermo Lazo con el narcotráfico, el crimen organizado y la mafia albanesa, la señora Fiscal Diana Salazar acaba de anunciar al país que ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia que fije fecha y hora de la audiencia donde formulará cargos contra Lenín Moreno, su familia y su equipo cercano que fueron en el desgobierno. Por el caso Ina Papers, ahora conocido como Sinoidro, los medios de comunicación ya no pueden seguir ocultando por lo que han hecho eco de esta noticia publicada por la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía formulará cargos en contra del expresidente Lenín Moreno, de su esposa y otros de sus familiares por presuntos sobornos en la construcción de Coca-Cola Sinclair durante el gobierno de Rafael Correa. El expresidente de la República Lenín Moreno, su esposa, hija, dos hermanos y otras 32 personas serán procesadas penalmente por el delito de cohecho. La Fiscalía pidió fecha para formularles cargos en el caso Ina Papers que ahora se llamará Sinoidro, esto por el nombre de la empresa china que construyó Coca-Cola Sinclair y que habría pagado 76 millones de dólares en sobornos durante el gobierno de Rafael Correa. Nos informa Jacqueline Rodas. Tras una investigación de casi cuatro años que empezó como el caso Ina Papers, finalmente serán procesadas 37 personas por el delito de cohecho. Entre ellas, el expresidente de la República Lenín Moreno, su esposa, una de sus hijas, sus dos hermanos y cuñadas. Así lo dio a conocer a través de un video la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. El día de hoy hemos pedido a la Corte Nacional de Justicia fijar fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos en una investigación que da cuenta de una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, con un alcance interestatal y transnacional. La presunta trama de sobornos habría operado entre los años 2009 y 2018. Los cargos que se le imputarán a Moreno serán principalmente por sus actuaciones mientras era vicepresidente de Rafael Correa. Se presume un pago millonario de coimas por parte de la empresa china Sinoidro, que construyó la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. El monto del presunto cohecho sería de unos 76 millones de dólares que corresponderían a aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra, que inicialmente fue de casi 1.979 millones de dólares, aunque en la práctica su costo rebasó los 2.245 millones. Esas decenas de millones de dólares en coimas habrían sido entregadas por Sinoidro y canalizadas a través de terceras personas, utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias. Hasta el momento Lenín Moreno no se ha pronunciado sobre el anuncio de la fiscal. Esto dijo cuando se abrió la investigación. Mi hermano hace la empresa offshore, ha pedido de quien le debía el dinero para poder pagarle. ¿Algo prohibido? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi hermano no es empleado público, no es funcionario público. Él puede tener la empresa offshore que quiera. Entre los demás procesados en esta causa están amigos de Lenín Moreno, exgerentes de Coca-Cola Sinclair, el ex embajador de China Cairunguo, exrepresentantes legales de Sinoidro y exfuncionarios públicos. El ex presidente Lenín Moreno, su esposa, hija y otras 34 personas serán procesados por cohecho en el caso Sinoidro. Fiscalía solicita fecha y hora para acusarlos. La fiscal general Diana Salazar solicita fecha y hora para formular cargos por presunto cohecho en contra del ex presidente Lenín Moreno en el caso Sinoidro. Según Salazar, el emblemático proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair se concretó con el pago de sobornos superiores a los 70 millones de dólares. Para la fiscalía, el emblemático proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair vio la luz en Ecuador en medio del pago de sobornos que, según las investigaciones, superarían los 76 millones de dólares. ¿Cómo? Habrían sido entregadas por Sinoidro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias. Con el apoyo de 10 asistencias penales internacionales, pericias y allanamientos, la fiscal Diana Salazar ha pedido que se fije fecha y hora para formular cargos en contra de 37 personas, entre ellos del ex vicepresidente de la República Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, su hermano Edwin Moreno, un amigo de Lenín Moreno, con Topatiño, y Kai Runguo, ex embajador chino, supuestamente involucrados en una trama que se montó entre el 2009 y 2018 para sacar provecho de una obra que arrancó con un costo cercano a los 2 mil millones de dólares y por la cual se pagó cerca de 3 mil millones. Hay información de Panamá, Estados Unidos, Suiza, Belice, no obstante China, ha preferido callar. Y más de 30 insistencias, en el caso de China, no ha sido respondida hasta el momento. La denuncia fue expuesta en 2018 en el portal de investigación periodística La Fuente, y desde allí se denunció que Sinoidro gestionó los pagos y dádivas a través de una offshore en Panamá. La empresa Recorsa S.A. se habría creado para repartir el dinero a las offshore de los cercanos a Lenín Moreno en Ecuador. No solo fueron dólares. La familia del entonces vicepresidente del gobierno, Rafael Correa, y más tarde representante en Ginebra, habría recibido regalos con dinero de la chequera de la empresa china Sinoidro. El caso toma fuerza tras cuatro años de investigaciones. Con la traición de Lenín Moreno y con la continuidad de Guillermo Lazo, que aplicaron la política neoliberal, el país vive una tragedia nacional y se encuentra en total oscuridad. Todo este tiempo jamás claudicamos en la lucha. Por más difícil que fue esta lucha, dijimos que los corruptos siempre fueron ellos. Siempre habrá una luz al final del túnel, dice un dicho, y que brillará el día maravilloso. Se viene la luz de la esperanza de un futuro mejor para el país. Queridos jóvenes de la patria, intégrense a la lucha social y política. No dejemos que sigan destruyendo al país entero. Tenemos que recuperar la patria para dar dignidad a la población ecuatoriana. Un abrazo.